Primer enfrentamiento de la temporada entre los eternos rivales. El colombiano Harold Ramírez impulsó a Wilfredo Tobar con un sencillo en el propio primer inning. La entrada prometía más para el Caracas, pero el guante de Wilmer Becerra cerró el inning robándole un posible extra base a Harold Castro. En la alta del segundo, Albert Martínez, que el año pasado bateó mucho contra Leones, la desapareció por el centerfield para igualar el juego. En el cierre del cuarto, Harold Castro pone adelante a los felinos al conectar un sencillo para remolcar a Harold Ramírez. Parte baja del quinto, de nuevo el guante de Wilmer Becerra, resalta al evitar que al drink corredor se envasara. En el cierre del sexto, Leones amplió su ventaja con sencillo de Harold Castro y anotó Wilfredo Tobar. Anthony García, con un roletazo, logró llevar a la goma a Víctor Reyes. Y al drink corredor consiguió que Castro llegara a Ajon para poner el juego 5 por 1. En el octavo, el colombiano Harold Ramírez le daba la bienvenida a Michael Antonini conectando su primer cuadrangular de la temporada. Conecta profundo, entre la jardín central, el derecho, atrás, 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 ¡enorme! ¡Volvídenlo! Y aparecía nuevamente al drink corredor para impulsar a Castro y darle cifras definitivas al primer choque de los eternos rivales. Gran labor monticular del abridor de Leones, Albert Suárez, mezclando todos sus picheos y sacándole provecho a los lanzamientos quebrados. Por su parte, Harold Castro tuvo participación en cuatro de las siete carreras de su equipo y llegó a ocho juegos conectando hits. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!